Muchas son las estrellas juveniles con prometedoras carreras a los que la fama no les ha caído nada bien. Algunos de ellos, debido a sus excesos y escándalos, han protagonizado diversas situaciones que no los han dejado bien librados. La actriz Lindsay Lohan comenzó su carrera como niña modelo e hizo su debut cinematográfico a los 11 años en la producción de Disney, The Parent Trap. Más tarde, se hizo famosa por sus roles en películas como Freaky Friday y Mean Girls. A lo largo de su carrera, también han sido muy conocidos los escándalos que ha protagonizado, desde su consumo de drogas, que la llevaron a ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación, hasta conducir en estado de embriaguez e incluso pasar por la cárcel. En la actualidad, la actriz de 30 años cambió la época de desenfreno por un estado zen, que le dará lugar a un libro de autoayuda que la artista lanzará próximamente. Miley Cyrus empezó su carrera a los 11 años participando en la película Big Fish de Tim Burton. Luego alcanzó la fama con los papeles de Miley Stewart, Hannah Montana, en la serie original de Disney Channel. Bien conocidos también han sido varios de sus excesos, desde fotos fumando marihuana, su abuso con el alcohol en fiestas y diversas fotografías en ropa interior que durante años han deteriorado su imagen pública. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la artista siga participando en películas y promocionando sus álbumes musicales. El actor de cine y televisión, Zac Efron, considerado uno de los hombres más atractivos del mundo, también es conocido por su adicción a las drogas. Diversos medios de comunicación anunciaron que el artista casi pierde la vida por una sobredosis, pero en 2013, de manera voluntaria, entró en rehabilitación. En la actualidad, el actor ya recuperado y con un gran cambio físico, es protagonista de importantes películas. El cantante canadiense del pop, Justin Bieber, en 2008 fue descubierto por un ejecutivo de la industria gracias a los videos que publicaba en su canal de YouTube. Desde entonces, su carrera tomó fuerza, y no solo por su éxito musical, sino por los numerosos escándalos que lo vinculan, en actos vandálicos, detenciones por agresión y conducción temeraria, entre otros. Sin importar estos antecedentes, millones de jovencitas mueren por él y su carrera en la industria se mantiene vigente. Las hermanas Mary Kate y Ashley Olsen han actuado desde que tenían nueve meses. Ambas han logrado fama internacional con numerosos trabajos en programas de televisión, películas y reportajes. Desde su niñez, han amasado una fortuna de millones de dólares gracias a sus negocios. Pese a la fama y el reconocimiento, Mary sufrió trastorno de bulimia, y Ashley tuvo problemas con las drogas. En la actualidad, están dedicadas al negocio de la moda. La reconocida actriz estadounidense, Christina Ricci, se hizo famosa por su papel en la familia Adams y Casper. A los 15 años, se le diagnosticó anorexia aguda. Aunque fue un proceso largo y tormentoso, la actriz logró vencerlo y continuar con su carrera en la actuación. Actualmente, a sus 36 años, se ha colocado en el número uno de las 10 actrices mejor pagadas de 2016. Pero no solo las celebridades de la farándula internacional protagonizan escándalos. En la farándula nacional, también se han conocido algunas polémicas, como el caso de la actriz Carla Giraldo, a quien la fama le llegó deprisa. A ella la vimos protagonizando algunos eventos poco gratos, como sus enfrentamientos familiares por razones económicas, sus excesos con el alcohol en diferentes eventos nocturnos y su bisexualidad. Sin embargo, la artista tuvo un cambio del cielo a la tierra. Continuó con su carrera en la actuación, conformó una familia y mantiene, alejada de los medios de comunicación, su vida personal. Otra de las artistas polémicas de nuestro país es Lina Tejero, quien se ha caracterizado por ser protagonista de varios escándalos. Uno de los más sonados fue su desorden alimenticio que la llevó a enfermarse y vivir momentos difíciles. Sin embargo, con hábitos saludables y uno que otro arreglo, además de superar su enfermedad, la artista posee uno de los cuerpos más bellos de la farándula nacional. Otra actriz que sufrió de anorexia nerviosa por querer alcanzar su peso ideal fue Carolina Ramírez. A pesar de que estuvo muy enferma, se recuperó y en la actualidad es considerada una de las mejores actrices de nuestro país. A pesar de tener su lado oscuro, estas celebridades se han caracterizado por superar diversas crisis y por seguir trabajando en sus carreras artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!